Radio Frecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Reportajes para tu empresa Y todo lo que se te ocurra Pide presupuesto sin compromiso Rigodón Fotógrafo Estudio Tus fotos y vídeos serán un éxito Teléfono 682-144-027 Arevalo Ávila Rigodón Foto Estudio Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Buenas tardes Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión Dirige y presenta Arturo Lozano Bueno, pues nada, queremos sorprenderos Obviamente no, porque estamos en Navidad Es un momento de sorpresas Y para ello contamos con En el programa nos importa Y nos importa mucho la Navidad Tenemos como invitado Y para un proyecto que vamos a comentar ahora Obviamente a Francisco Márquez Desde Arevalo, que es gerente de Rigodón Foto Estudios En Arevalo, como bien decía Tenemos a José Luis Lázaro, escritor, narrador Que es de esta casa también Y tengo que decir que Francisco Márquez Es colaborador absoluto de Radio Frecuencia Ávila Televisión En todos los momentos Siempre está Aunque no se le ve, siempre está Lo primero Buenas tardes, amigo Paco Buenas tardes, Arturo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, pues ya sabes Con esto esperando la nieve Y bueno, pues siguiendo trabajando Generando nuevas ideas Y ahí ya estamos Muy bien Muy bien, Paquito Amigo mío Yo le llamo Paquito Porque le tengo mucho cariño Y le llamo como a mi hermano Mi hermano también se llama Paco Y le llamo Paquito José Luis Lázaro, amigo Vamos a empezar yo creo que Contando, bueno Primero las buenas tardes Amigo José Hola, buenas tardes Arturo Y a todos los oyentes Saludos cordiales Y a ti Arturo Y a Paco Un saludo cordial Igualmente Bueno, pues señoras y señores Señoras y señores Pensar una cosa Mira, quien no pueda disfrutar En este momento este programa Lo puede hacer en redes sociales Porque vamos a estar Durante toda la campaña de Navidad Hablando de una iniciativa Que de estas veces Que nos juntamos los amigos Que uno que dice Bueno, los amigos que estamos aquí ahora Que uno es Francisco Y otro es José Luis Lázaro Y Francisco Márquez Entonces, bueno Pensamos, digo Oye, pues a lo mejor Tomándonos una cerveza Y un café el otro día Podríamos hacer un Un concurso ¿Qué os parece? ¿Qué tal y qué cual? Y para ello El que va a coordinar Más que nada En este nuevo proyecto Que vamos a hacer Es nuestro amigo Francisco Márquez Que nos va a contar un poco Las bases Y me consiste este tema Y luego le damos paso A José Luis Adelante, Francisco Bueno, pues como bien has dicho La idea inicial es Llevar a todas las casas El tema del Belén Belén llegado a las Navidades Bueno, pues intentar que toda la gente Participe de la Navidad Y la idea inicialmente es El hacer una fotografía De esos Belénes Y de esa bonita tradición De los Belénes Donde Bueno, pues Se sorteará Una serie de De artículos Y cositas Para que la gente Pueda ir Y pueda Pueda visitar Esos Belénes Lo haremos a través De la fotografía Para ello Pediremos Unas fotografías De los Belénes Donde participarán Luego se escogerá La que consideramos mejor Y visitaremos Ese Belén Es decir La fotografía La queremos Que sea actual Que sea de este año Para poder visitar Ese Belén Y hacer entrega Del premio Que Pues bueno Que creemos Que a la gente Le puede gustar Llegar a las fechas De la Navidad Me parece estupendo Muy bien Muy bien Muy bien explicado Como se nota Que Que mi amigo Francisco Mi amigo Paquito Sabe del tema Es un buen Comunicador también Nos vamos con José Luis Lázaro Que bueno Que yo creo que También nos va a contar un poco Porque yo creo que El regalo y el premio No sé si alguien Se va a apuntar más Porque esto ha sido Una cosa que ha dicho Paco Como es el que Que a lo mejor Hay alguna sorpresa Que alguien quiere colaborar Con algún Regalo más Bueno pero en principio En principio yo creo que José Luis En qué consiste Este premio Bueno pues Primero quiero decirte Arturo Que ya sabes que Lo importante es participar Que lo de menos siempre es el premio Yo creo que lo importante La idea que tenemos que transmitir Es simplemente Que en cada hogar haya un Belén Esa es la idea principal Después pues La fotografía que conseguiremos ganadora Pues se le da un detallito Un premio Un diploma acreditativo Y ya está Y yo simplemente he pensado Bueno pues un libro Que va a salir próximamente Una edición de Una Navidad de fantasías Y yo creo que es Bueno Un buen regalo Un detalle simplemente Muy bien José Y yo creo que es muy Muy adecuado a Arturo Me parece correcto Además Yo creo que también Encabeza un poco Con el Con el Como el título del libro ¿No? Unas Navidades especiales ¿No? O algo así Una Navidad de cuentos y fantasía Ok José ¿Qué te iba a decir yo? ¿Nos puedes hacer un adelanto En qué se va a basar este libro? Que estás a la espera De que te lo dé la editorial Un poquito así Pues saldrá al mercado Y pues eso son cuentos nuevos Cuentos de Navidad Son muy amenos Y cuentos nuevos Que ya estamos un poco cansados Por los de los cuentos de siempre De todo eso Simplemente son cuentos Para niños Y relacionados con la Navidad Muy bien Ahora le vamos a ceder el turno A Francisco Márquez Que también nos va a decir un poco ¿No? Porque quien no le conozca Que sepáis que Que muchos de los trabajos Insisto, repito Que están editados Que están Como logo Como otras cosas Que pertenecen a Radio Frecuencia Que es una familia En este caso ahora mismo Los tres que estamos aquí Somos de esta casa Pues dependen Y vienen de la mano De Rigodón Photo Studios Entonces Paquito También teníamos que dar Una pincelada Aunque ya sabes Ya eres patrocinador Y con un spot Que tienes publicitario Obviamente Bueno también Que es bueno decir Bueno ¿Qué ofreces? ¿No? Tú también En tu proyecto En tu En tu andadura Como empresario Fotográfico ¿No? Sí Bueno Yo me dedico Principalmente Al diseño Creación De cartelería Retoques fotográficos Represores fotográficos También La BBC Bodas Bautizos Y comuniones Y me muevo un poquito Por el mundo Un poco del diseño Me gusta que la gente Me rete A la hora de diseñar O crear cosas ¿No? Yo siempre creo Que en esta vida Nacemos para aprender Y no hay límites Es decir Si alguien viene Y me pide un reto Yo que quiero hacer Cualquier cosa Lo intentamos hacer Yo siempre he dicho Que Lo imposible Nos cuesta un poco ¿Vale? Pero Pero Todo es cuestión De poner el amor Y cariño Que uno Que uno Quiere hacer las cosas Y En esta vida Se basa en eso Se basa en En poder Dar alegría O satisfacer A esos clientes Siempre Dando lo que ellos Buscan Entonces Yo como diseñador Y creador En este caso Del mundo De la fotografía Pues bueno Ahí estoy Arturo Para lo que necesites Sabes que me tienes Para lo que Para lo que quieras hacer Y Y bueno Habrá veces que nos cueste más Otra vez que nos cueste menos Pero como en este caso Del BD Cuando Se propuso la idea Yo le dije Arturo Digo yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dice Arturo Pues tú vas a hacer De las imágenes Tú vas a De hacer el cartel Tú vas a generar la idea Y bueno Nos juntamos Como tú sabes Y Queremos sacarlo en adelante Y queremos que la gente Participe Participe De ello Paco De todas las formas Sí que me imagino Ya que tendrás ahí constancia Para que Como esto vamos a Lo están viendo en directo Y luego se va a quedar ya Puesto en redes sociales Desde esta misma tarde ¿Cómo va a ir un poco En sí El concurso Las bases O qué tiene que hacer la gente? Y bueno Pues la idea Vamos a ver La idea es que la gente Nos mande esas fotografías Como he dicho antes La fecha que tenemos establecida Es hasta el día 28 Porque entendemos que Pues bueno Hay que dar un poco de margen A esos A esos Belenes A que se monten Porque al final Mucha gente Lo tiene ya montado Seguramente Pero habrá otros Que casi hasta Llegada la fecha Del sorteo de Navidad Casi ni lo montan Entonces bueno Todos los que quieran participar Que sepan que hasta el día 28 Si creemos O consideramos Prorrogarlo Pues ya lo comunicaremos Pero en principio Solo eso hasta el día 28 Hemos apostado Porque se pongan Pues no sé Tres Cinco fotos Por cada Participante El sorteo Se hará Sobre el día 3 Que ya lo comunicaremos Y a la persona Que demos como vencida O como ganadora Pues bueno Se lo comunicaremos también Entregaremos el premio Y iremos personalmente Al lugar del nacimiento En este caso El Belén Para hacerle una pequeña entrevista Y la entrega De los premios Yo creo que está más claro Que el agua Entonces ahí estarán Las cámaras de televisión Radio Frecuencia Ávila Acompañado de José Luis Lázaro De Francisco Márquez Y un servidor Arturo Lozano Así que yo creo Que es una gran iniciativa Y por supuesto Además Nunca mejor dicho Tenemos un También olvidar de decir una cosa Aparte imagino Porque yo sé que Como Paco le conozco Minuciosamente Es el tío Más perfecto Yo le digo Oye Paquito ¿Me puedes hacer este logo? ¿Me puedes hacer lo otro? El tío como decía Que es colorabador Pero colaborador Es colorabador Desde esta casa De Radio Frecuencia Ávila Televisión Y a él no le vale cualquier cosa Quiero decir Tampoco va a ser muy duro Pero la fotografía Me imagino Paco Que sí que también Te va a motivar Por lo profesional que eres Aparte del Belén Que el misterio es el Belén Pero la fotografía también A lo mejor es una buena faceta Para que la gente Se anime a hacer buenas fotos Digo yo Paco ¿No? Hombre mira Yo me dedico también Además como hobby Que me encanta Me dedico al modelismo Aunque Que ahora me ha dado Por hacer recortables Y me encanta Hacer recortables Pero Lo que sí voy a pedir O me gustaría pedir Que a la gente Que haga las fotos Donde Podamos ver cosas curiosas Es decir Está bien un plano general Donde se vea Todo el Belén El nacimiento tal Pero Mira Hace poco vi Un Belén Que me fue curioso Donde había un caganés ¿Sabes? Había un caganés Estaba el hombre allí Me escondido detrás De una muralla Bueno no sé Cosas curiosas Anécdotas Luego cada uno Puede coger la temática Que quiera Uno puede ser Un poco más modernista Otro puede ser Un poco más clásico Otro puede ser Más religioso ¿Vale? Lo que sí nos gustaría Ver en las fotos Es una iluminación Que se vean los personajes Como que cobran vida Que la idea de un Belén No es algo estático Es algo Pues bueno Que cobra vida Que te lleva a ese mundo De la Navidad A ese mundo de fantasía Y a ese mundo Que aunque dure poco tiempo Porque dura muy pocos días ¿Vale? Pero que quizás En los corazones de la gente Tuviéramos que tener Durante todo el año Me parece correctísimo Además Paquito Majo De esto sí que Lo vamos a acceder ahora A José Luis Lázaro Porque de esto sí que entiende Porque él tiene 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 Sí Y fue ganador De un concurso también De Belén Y él En San Pedro del Arroyo Además Creo que La entrevista última Que hemos tenido Hablando de la Navidad Porque tenemos un programa Que nos importa Que donde es Es colaborador Y presentador A la misma Que lo hacemos los dos Sí que tú ahí Sí que también Me imagino José Que tú también Vas a tener Tu punto de vista En el tema De los Belénes ¿No? Sí Como dice el amigo Paco Rigodón Yo quiero un poco Pues animar a la gente Que si tu Belén Es grande Es pequeño Es de cualquier tipo Que se animen Que le monten Que hagan sus fotos Y que nos las envíen Que es muy importante Sobre todo En el Belén Pues lo que no se ve Ese misterio Ese encanto Luego que tu Belén Por ejemplo Es bíblico Y que tiene figuras Muy buenas O que tu Belén Es popular Y es un poco De la zona Pues de la zona De donde sea De la parte De la moraña De la parte De la sierra De la parte De la vila capital No importa Que tu Belén Es modernista Que la ha representado Por ejemplo Con velas Y la vela grande Representa a San José La vela del medio A la Virgen María Una vela chiquitita Al niño Jesús Y tres velas blancas A las ovejas Pues también vale O sea Todo tipo de Belén Se acepta Y yo animo Pues Como dice Paco Rigodón Que Que las fotos Tengan un poquito De calidad Y que busquen Ese otro Otro punto de vista Del Belén Que sea un Belén Pues eso Que nos Nos emocione Nos llene Nos dé alegría Eso es lo que Lo que buscamos Con este Con este concurso Y como he dicho antes Que cada hogar Tenga su Belén Muy bonitas palabras Sí, sí, sí Porque Esto quiere decir Señores y señores Que no No tiene por qué ser Nadie en especial Puede ser el de tu casa Puede ser el de una asociación De vecinos Puede ser el de la iglesia No sé qué Puedo hacerlo cualquiera Y además Cualquiera De toda España Así que esto sí que es cierto Si nos tenemos que ir a Canarias Nos vamos, ¿no chicos? Sí, sí Donde haga falta Arturo Es el mejor que hace Hace mejor Y hace calentito Y no creo que nieve Y te quería también Comentar una cosa Que el premio en sí Perdón amigo Paco Que es participar Yo digo por experiencia Que sí que ganan Algunos premios De concursos de Belén Pero que lo que me satisface De verdad es montarle Y yo muchos días Me voy allí yo solito Le enciendo Y disfruto yo De mi propio Belén Y además un secreto también Me encanta desmontarle O sea Yo solo No disfruto montándole Sino además disfruto Desmontándole Porque cuando le del monto Estoy pensando ya En el del siguiente año Esta figura aquí El próximo año La voy a poner allí Esta casa la voy a cambiar El río tiene que ir En otro sentido Este año No se ha visto Una cigüeña Un gato Ya estoy pensando Ya estoy pensando En el Belén Del próximo año Y eso Satisface mucho De verdad Claro que sí Paco Sí que insisto En esto Es muy importante Volver a reiterar Obviamente Los temas Que quede claro Porque como esto Se va a estar viendo En directo ahora mismo Y se va a quedar En redes sociales Compartido con vosotros dos Y en varios grupos De Facebook Y aparte del canal De YouTube Es sí que importante Para que la gente Sepa el mecanismo Cómo tiene que hacerlo De esto Doy fe Total Total Que Paco Lo va a dejar muy fácil Para que todos Podáis participar Para que Lo que dice José Luis Lázaro Una Navidad Y más que nunca Porque siempre Estamos Siempre estamos Saturados Con noticias malas Con esto Con no sé qué Con no sé cuántos A lo mejor es un momento Y una opción Bastante importante Que este concurso Que nos va a decir Paco Pero nos va a decir Minuciosamente O sea Cómo tienen que hacerlo En qué enlace Tienen que hacerlo Paquito Yo creo que eso Hay que un poquito Más matizarlo E insistir en eso Cómo lo tiene que hacer La gente Sí bueno Lo vamos a hacer Todo a través De radiofrecuencia Entonces Todas las fotos Se pueden mandar Al Facebook De radiofrecuencia Ávila Y la idea Es eso La idea Es que manden las fotos Lo que sí Se va a valorar Bastante La foto natural Es decir Lo que no queremos Son fotos retocadas Ni que hayan pasado Por filtro O photoshop O sea Lo que queremos La mayor naturaleza posible Para mostrar ese Belén Nos da igual Que lo tengas en tu casa Casa de un primo Que vayas al ayuntamiento Porque lo tengas Lo que sí Vamos a Evidentemente A valorar también Es que A la hora de ir A entregar ese premio O verificar Que ya A la persona ganadora Ya le comentaremos Cómo hay que verificarlo Que el nacimiento Sea un nacimiento Que esté puesto En el momento Es decir No nos vale una foto De hace tres años O que hayan estado En Roma En la campilla Asistina Porque han puesto Ahí un Belén O sea Lo que queremos Es ese Belén Que podamos ir a visitar Y que podamos compartir Luego en directo Con la entrevista ¿Verdad Arturo? Con la entrevista Que le haremos Con toda la gente Entonces Lo que sí vamos a pedir Es El que ese Belén Lo podamos visitar Otra opción Mira Aprovechando ya Que estamos En directo En el canal Y en las redes Si a alguien Se le genera Se le genera Alguna idea O a alguien Se le ocurre Algo Rigodón Fotostudio Tu fotógrafo Profesional Sin ninguna duda Bodas Comuniones Bautizos Eventos Fiestas privadas Conciertos Artistas Modelos Reportajes Para tu empresa Y todo lo que se te ocurra Pide presupuesto Sin compromiso Rigodón Fotógrafo Estudio Tus fotos y vídeos Serán Un éxito Teléfono 682 144 027 Arevalo Ávila Rigodón Fotoestudio Podemos hacer A lo mejor este año No lo podemos hacer ya Porque ya Tiempo por lo que sea No lo podemos hacer Pero si pedimos Que la gente Si quiera hacer alguna cosa Que aquí nos tiene Para intentar Llevar a cabo Alguna acción ¿De acuerdo? Entonces para eso También estamos Para potenciar Todas esas ideas Que la gente Pueda Comunicarnos Que es viable Que es viable Que cuenten con ello Que para eso También estamos Y pues bueno Los canales Ya sabéis Las redes sociales Al final es lo que Manejamos todo el mundo Pero inicialmente Pero inicialmente Todo va a partir A través De la De la Del Facebook En este caso De radiofrecuencia Vale Paco De todas las formas Y perdona No Que iba a comentar Que las bases También las vamos A poner escrito En la propia Página Del Facebook Claro Si, si Es lo que te iba a decir De todas las maneras Queda muy claro Y muy importante Lo que acaba de decir Mi amigo Paco Nada de Photoshop Porque De esto Entiende muchísimo Y maneja Esa herramienta Por su trabajo En otros medios No No Photoshop Y yo creo Que a lo mejor No he entendido bien Paco Pero esto ya me lo vas a explicar Podría ir un yo Yo no tengo Belén en casa Tengo que decir las cosas Como son Mis hijos Los tienen con mis nietos Pero yo no lo tengo Pero tiene que ser Una fotografía Que por ejemplo Que vaya alguien A Yo Yo cojo mi cámara Voy al Belén Del mercado chico Por poner un ejemplo Al Belén Que está montado En San Pedro El Arroyo Un momento José Que está montado En San Pedro El Arroyo Yo saco la foto Y yo ya soy concursante O es el que monta El Belén Porque esto sí que No está muy claro Yo para mí pensaba Que es el que tenga El Belén en casa O donde lo haya montado ¿No? José Luis Sí, sí Yo creo que es así Yo creo que es el Propio Belén Tuyo propio Bueno Yo por ejemplo En este caso Tengo un Belén Bastante grande Y le monto la iglesia Pero es mi Belén Claro Por eso No me vi al Vaticano Hacer las fotos del Vaticano Exacto O el Napolitano Que he visto en Alcobendas No Es tu propio Belén O el de tu primo O el de tu Pero que sea En tu entorno No cojamos fotos De Facebook O las bajemos O fotos de Argentina O fotos de donde sea Y mandemos la foto A Radio Frecuencia Ávila Porque entonces El día que vayamos Vamos a verificarlo Que es precisamente La foto de ese Belén Pues Pues no Claro Bueno Quiero decir una cosa Un momento Paco Mira Quiere decirse Más claro que el agua Señores y señores Quiere decirse Que cuando vayamos A dar el premio a Belén Queremos comer Un cacho de turrón En la casa Donde vayamos Tomarnos un cafecito Ya de paso Ya que Y escuchar un momento Y si tienen matanza De esta de pueblo Tampoco pasa nada También Y un buen vino también Hombre No es mala idea No es mala idea Qué buena idea Buena idea Pediremos hospedaje Pediremos hospedaje En forma Paco Yo creo que esto Que estamos hablando Entre nosotros Entre Paco Entre Arturo Entre José Luis Pues es un poco El carácter navideño El carácter de Navidad Que esto Que acaba de decir Paco Esto es de ir a comer Un cachito de turrón Una copita De anís Esto se hacía antes Iba la propia familia A casa de De otros familiares Del cuñado Del hermano Del tío Del primo Del sobrino Iban a felicitarle A felicitarles Las navidades Y se invitaba Pues eso estaba Tu bandejita de turrones Tu bandejita de Pues eso De golosinas De Y esto es una tradición Muy bonita Que se ha ido perdiendo Pues vamos a recuperarla Si es que es muy sencillo Es hacer la vida fácil Fácil Familiar Amena Que ya hay bastantes disgustos Y problemas Teníamos en la vida Durante todo el año Exacto Entonces pues vamos a A celebrar también A celebrar eso O sea A más probada Y los buenos rollos Bien 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 José Bien atacando No pero de todas las Sigo con los sacarrillos Pero chicos Prometemos una cosa Vamos a ir disfrazados Con el gorro Y con el matasuegras Y con la botella Danís La zamboma Y la pandereta Cuando vamos a entregar El premio ¿Parece bien chicos? Bueno Bueno yo creo que Yo creo que Señoras y señores Que queda bien claro Cualquier duda También es importante En el mismo Donde vamos a Compartir esta Entrevista Podéis comentar Cualquier cosa Cualquier duda Porque lo vais a hacer Porque yo lo sé Que alguien a lo mejor Pues no No lo tiene bien claro Por lo que sea Preguntar Que como vamos a tenerlo Compartido en los tres Que tenemos las redes sociales Aunque viene de Red de Frecuencia Ávila TV Pero os contesta Bien Paco O bien José Luis Que son los más entendidos Yo de Belén La verdad que Lo recuerdo de pequeño Pero como bien decía El experto en esto Es José Luis Que monta Belén Francisco es un especialista En el tema de De todo también De Belén Porque no hace Belén Pero hace Maquetas que las he visto yo He visto al modernismo En su casa Que he estado Perdona Perdona Arturo Que te corte Mira Algo que además Estabas hablando ahora Me ha gustado Lo que has dicho Cada uno Entendemos un poco De lo que De lo De En mi caso Es fotografía Más que otra cosa Pero las maquetas Las toco bastante De hecho Cuando yo vivía en Madrid He impartido Varios cursos De pintura De modelismo A distintas escalas Figuras Y tal Y te puedo decir Que personalmente Personalmente Los Belénes No es algo Que yo he ido tocando Pero sí Me gustaría ver Todos esos Belénes También Que cada uno Se fabrica Es decir No hace falta Que sea una figura De cerámica Hay gente Que hace El recortable Del Belén Hay gente Que se diseña Su propia figura En arcilla En otra serie De materiales Pues eso también Es de valorar Es decir Es muy fácil Comprar Una figurita Aunque hay veces Que cuesta muchísimo Encontrar A lo mejor La figurita Que queremos Pero si además Uno lo fabrica Uno genera sus ideas Para hacer ese diorama Y tal Es algo que también Yo personalmente Valoraría Valoraría bastante Me parece correctísimo Me parece correcto José Arturo Le voy a contestar A Paco Yo soy una de esas personas Que lo suelo hacer Veo una figura Que Que me gusta Pero que en vez De tener el brazo Extendido Le tiene recogido Pues Le corto el brazo Y se le pongo Como Y veo por ejemplo Un ángel Que me gusta mucho Esa figura Y tal Le corto las alas Le pongo una túnica Le cambio el pelo De color Y me sirve Para otro Otro momento Del Belén Y yo eso Lo suelo hacer En resumida Cuenta Quería decir Sí Quería decir José Para resumir el tema Porque nos quedamos Sin tiempo Y ya sabéis Como es el tema De estas cosas Del directo Resumiendo en cuenta Que puedes coger Y maquiarle O hacerla a tu forma Para que figurita Incluso hacerla Como bien decía Paco Y como bien haces tú Oye Te gusta que Pues como se hacen las personas A la persona Se le cambia de chaqueta un día Se le pone un pantalón otro día O se le tiñe el pelo de rojo De blanco De lo que sea Señoras y señores Yo creo que queda casi más bien todo dicho Es un placer Francisco Márquez José Luis Lázaro Arturo Lozano Por supuesto Obviamente Para nosotros es un lujazo De verdad Que si os siente Este concurso Que hemos organizado Entre los tres Motivación Para que la Navidad Sea más feliz para todos Por nosotros encantados Despide Paquito Brevemente Y luego José Luis Y yo por mí ya os digo Que os cuidéis Que apuntaros al Belén De verdad A esta gran iniciativa De radiofrecuencia Televisional Adelante Paco Nada Simplemente como pincelada Que espero que esto Que empieza Que empieza este año Tenga una continuidad En el tiempo Y que cada año Seamos más Y que la gente Pues bueno De iniciativa A muchas ideas Que como bien decía Decíais anteriormente Lo hemos estado pasando mal No hemos salido de casa Hemos estado encerrados Entonces ahora que empezamos Un poco A levantar Bueno pongamos un poquito Todos de nuestra parte Que las Navidades Vuelvan a ser Lo que son las Navidades Que nos reunamos En familia Y que la Navidad Intentemos alargarlo Lo más posible Si para ser feliz No quiero Yo no quiero un día Yo quiero Todos los días del año Entonces creo que Con iniciativas de esto Donde la gente participe Donde la gente muestre Su corazón O su idea De cómo son las Navidades Yo creo que Nos viene bien a la gente Sentirnos amados y queridos Muy bonito José adelante Bueno pues Dos apuntes El primero Que animar a la gente Que es muy sencillo Es Belén Foto Foto Belén La mandamos a Radio Frecuencia Y punto Y segundo El compromiso con Arturo Y quiero que Todos los oyentes De Radio Frecuencia Están de testigos Que me le voy a llevar Una tarde A ver los Belénes De Ávila Hemos quedado en eso Saludos cordiales Si 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 Además reitero Reitero Vamos a ir un día Araceli Sonsoles y yo Me voy a ir con José Luis Lázaro Que se conocen Todos los Belénes de Ávila Porque yo No he tenido el tiempo O no me he dado cuenta Y vamos a ir Y luego nos tomaremos No en cada Belén Que veamos una cerveza Pero si que lo celebraremos Paco Bueno Perdona Pues me uno a ello Y espero que vengas aquí A Arévalo A ver el nuestro Por supuesto Por supuesto que Paco Paco Ribadón Si que voy a ir a Arévalo A verlo Si que voy a ir Iremos Iremos Seguro que te gusta Lo dicho Lo dicho señores y señores Queridos amigos Nada Que paséis la tarde De lo mejor Hace frío Abrigaros Y nada Esto va a ser todo Ya lo digo yo Antemano Que va a ser Una gran iniciativa Por parte de lo que hemos pensado Lo que hemos dicho Y cualquier duda Insisto De verdad Por favor No os preocupéis Si nos conocéis Y si nos conocéis personalmente No lo preguntáis En persona No os llaméis por teléfono Que os atenderemos Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por participar Ya de antemano Y nada más Saludos cordiales Buenas tardes Y chao Chao Rigodón Fotostudio Tu fotógrafo profesional Sin ninguna duda Bodas Comuniones Bautizos Eventos Fiestas privadas Conciertos Artistas Modelos Reportajes para tu empresa Y todo lo que se te ocurra Pide presupuesto Sin compromiso Rigodón Fotógrafo Estudio Tus fotos y vídeos Serán Un éxito Teléfono 682 144 027 Arevalo Ávila Rigodón Fotoestudio Radiofrecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital